La época de verano toca montar en el tractor a los niños, que coincide igual que Fermín está cogiendo algún tronco por ahí o quitando piedras o algo bueno, ellos también quieren. Tú tira, que se quitan, pero a ver, primero tienes que bajar tu alma cándida, si tú navajas...